La encargada de la oficina de COFEPRIS en Cozumel, Viriniana Alcérreca, señaló que son muy pocas las quejas que se han interpuesto en la COFEPRIS y hasta el momento ninguna ha sido por consumir alimentos en mal estado. Aunque sí señaló que en redes sociales se ha visto este tipo de denuncias, pero no se acercan a las oficinas para que sean interpuestas de manera correcta. Sí, no hemos tenido denuncias de ese tipo en lo que va del año, no hemos tenido ninguna denuncia exactamente de ese tipo. Y lo que te comentaba, a veces tenemos el error de hacer la denuncia, bueno en realidad no es una denuncia, un reporte o una queja en una red social. Siempre les comento que no es oficial hacer este tipo de reportes, siempre se les invita a la oficina en caso dado que sea algún caso que regule protección contra riesgos sanitarios para proceder a la denuncia. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que venir? Porque eso es un proceso, es decir, vienes, pones la denuncia, llenas un formato. En cuanto se llene ese formato, nosotros tenemos que mandarlo a nuestra coordinación para que puedan generar un acta y una orden de visita. Es decir, para poder entrar al establecimiento de donde proviene la denuncia de manera legal. Y posteriormente vienen, se hace la verificación y se constata de todo esto. Entonces, siempre es muy importante que acudan a la oficina, recordarles nuevamente que es totalmente anónimos, porque a veces se puede dar el caso de que por esta situación no quieran venir a hacer la denuncia. Tengan la confianza de que todo esto es anónimo. Sí se piden ciertos datos, pero todo esto para que conste de que vinieron a poner la denuncia de este establecimiento o por qué pasó o si por consumir algo en este establecimiento, se enfermaron, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, de ciertos malos manejos en establecimientos, pero no porque el usuario consuma ahí. Sí, como te comentaba, a veces pasan y dicen, oye, vi que están haciendo esto en este establecimiento. Nos traen a las fotos. Comentarles también que no es de manera obligatoria traer una foto o un video, pero nunca está de más. No necesitan una foto o un video para poner una denuncia, pero si lo traen con gusto se recibe. Entonces, son ciertas, la mayoría son este tipo de ocasiones, ¿no? Paso, ven que algún mal manejo en este establecimiento, toman la foto y vienen y ponen la denuncia. Y procede la denuncia de igual manera, mientras nos competa, mientras lo regula el Cofepris y efectivamente está haciendo mal manejo, todas las denuncias entran. Con imágenes de Fidel Sabido, reportó para Canal 10, Iván Maldonado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!